Lenteja, aguante la lenteja. Muy bien, hoy vamos a preparar lenteja, pero no vamos a preparar guiso de lenteja. Ah, quedate tranquilo porque con el calorcito. Que me gusta el guiso de lenteja. Es riquísimo, es espectacular, pero bueno, ya el clima podríamos decir que no está tan adecuado como para comernos un guisito de lenteja. Aunque el día hoy está fresquito y lindo, eh. Pero lo vamos a utilizar para hacer una buena ensaladita hoy, Lagarto. Ah, ensalada fría, fresquita. Una buena ensalada de lentejas para que aprovechemos también este producto tan extraordinario en los días de calor o no tan frío. Y podamos consumirlas todo el año porque realmente es un producto, como vos decís, maravidoso. Y esto es hierro puro. Hierro puro, exactamente. ¿Y la cerveza qué tiene que ver con esto? Ah, pa, mirá, la cerveza. Vamos a preparar hoy un pollo, Lagarto, por eso también tengo acá ya unas presas de pollo. Que lo vamos a cocinar en cerveza y que después lo vamos a desarmar en hebras. Una forma de preparar el pollo un poco diferente. Una receta, la receta hoy sí se puede frisar. Ajá. La receta se puede frisar tanto el pollo como la guarnición. Entonces podemos tener todo esto guardado en un bowl, por ejemplo, para que en casa, el día que quieran consumir, sacan todo y tienen guarnición y plato principal, eh. Y además vamos a utilizar también un poco de apio, algo de zanahoria. Un poco de naranja porque vamos a cocinar el pollo con algo de naranja. Naranjita. Un poco de orégano y bueno, y las lentejas que van a ser nuestra guarnición principal, eh. Así que, ¿cómo se llama el plato de hoy entonces, Dante? Mirá, es un plato que en realidad deriva de un plato mexicano que se llama cochinilla pibil. Ajá. Sí, porque se hace todo deshilachado. Pero nosotros le vamos a poner pollo en hebras. Pollo en hebras. Exactamente. Ahí está, es el costo de hoy, a ver. Bueno, hoy por 45 pesos con 20 van a comer 4 personas el plato, que realmente es un plato delicioso y que si quieren lo van a poder frisar también en casa, eh. Bueno, muy bien, 11 con 30 es el costo de nuestro almuerzo de hoy. Así es, por 11 con 30 podemos comer... Pollo en hebras. En hebras con lentejas. Qué lindo, qué lindo. No, 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 no.